A ver, ¿quiénes están? ¿Quién? Son puras leyendas ¡Ah, chinga! ¿Todos ellos? Todos ellos, todos están metidos No, a ver, yo puedo hacerlo mejor ¿Sí? ¿Y si se trata de leyendas? Pues pruébalo, pruébalo entonces Hasta voy a ser equipo, mira ¿Cómo? Voy a ser un equipo con un amigo que tengo Sí Próxima estación, forever tomorrow Bueno ¿Qué pasó, guay? A ver, ¿cómo estás? ¿Qué onda, escorpión? Todo bien, aquí trabajando ¿Qué pasó? Mira, ya sabes que me das un poco de asco Pero, este, háblale al otro pendejo ¿Qué? Ya llegó el momento Pedro, ¿ya hablaste con el dueño de la liga y todo? Aquí tengo a Piqué, ya está confirmado Vamos a partirle su madre ¿Estás seguro? Sí, no, forever Nos vemos Ok ¿Confirmado? Bueno, pues te confirmo Listo Al final todo estará bien Y si no está bien Es porque no hemos llegado al final Estamos listos Un placer, nos vemos en México Próximamente, Peluche Caligari Ha, ha 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 Ha, ha